Como veis estoy en un poco un lugar distinto y no es que sea exactamente un lugar distinto Es que he cambiado toda mi habitación y aquí están mis dos estanterías Y he decidido aprovechar que tengo que colocarlas y esta tengo que quitarle las patas para que baje un poquito más Y que están hechas un poco un lío porque he ido añadiendo los libros según me llegaban y no tienen ni orden ni concierto Aprovechar y grabarlo y enseñaros pues como voy a colocar mis estanterías He decidido hacer bloques de adulto, infantil y juvenil Y ahí agruparos alfabéticamente por autor Vais a ver directamente cuando ella haya quitado las patas a esta mesa Haya quitado las luces de aquí que es donde normalmente grabo Y haya sacado todos los libros de todos los cuadraditos Los tendré aquí apilados y es cuando empezaré ya a organizar Si no recuerdo cómo estaba mi cuarto dejaré por aquí un link al room tour Si queréis ver cómo está ahora porque está totalmente cambiado, no tiene nada que ver prácticamente Pues estaré encantada de enseñarlo, decidme en los comentarios si queréis verlo Ya le he quitado las patas a esta estantería así que ya están alineados Y ahora voy a empezar a seleccionar los libros en adulto, infantil y juvenil ¡Gracias! 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 Ahí están mis libros Los de adulto y aquí los de juvenil ¡Gracias! 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 Y he terminado de colocar la de adulto que me ha ocupado básicamente todos los huecos que tenía, me queda un hueco vacío más o menos pero como seguir recibiendo o adquiriendo libros pues está bien tener un hueco ahí. Aparte que tengo ya montonados libros que me han dejado y así no me olvido devolverlos y ahora me voy a poner con las baterías de juvenil que promete. Tengo infinitamente más libros aunque estoy convencida de que me quedara hueco porque también he sacado unos cuantos para donar y libros que tenía dos veces también los he sacado, una copia así que ahora me voy a poner con este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!